Hola, soy Rire Restrepo, fundador de la Asociación Colombiana de Documentalistas a Lados Colombia, exdirector de la Muestra Internacional Documental, realizador, amigo de Carmen Oquendo y amigo de Diana en Santa Fe. Una gran película. Los invito de verdad a unirse a este crowdfunding. Creo que es una oportunidad única para ver un trabajo excepcional de nuestra gran amiga. Saludos. Desde Colombia.